Hola chicos y chicas de tercero, hoy vamos a ver los determinantes. Los determinantes son palabras que acompañan al nombre y que ayudan a identificarlo. Siempre concuerdan con él en género y en número. Es decir, si el nombre es masculino, el determinante también. Si está escrito en singular, el determinante también. Bien, hay diferentes tipos de determinantes. Artículos, demostrativos, posesivos y numerales. En este vídeo vamos a estudiar los artículos y los demostrativos. Los artículos hay de dos tipos. Los primeros son los artículos determinados, que se emplean cuando el que habla conoce al ser u objeto del que habla. Son el, la, los, las. Por ejemplo, el monedero está en el cajón. El que lo dice conoce ese monedero porque probablemente será suyo y conoce también el cajón en el que está el monedero. Luego están los artículos indeterminados, que se utilizan cuando el sustantivo nombra a un ser u objeto no conocido. Son un, una, unos y unas. Por ejemplo, hay un perro que ladra mucho fuera. Es un perro que el que habla no lo conoce. Vamos a ver artículos dentro de esta oración. Tengo el papel y las tijeras guardados en un cajón. Tenemos el artículo determinado, el. Artículo determinado, las. Y artículo indeterminado, un. Las palomas de la plaza vuelan hacia un árbol. Artículo determinado, las, en femenino plural. Artículo determinado, la, femenino singular. Un artículo indeterminado, en masculino singular. Ahora vamos a ver los demostrativos. Son palabras que indican a qué distancia están las cosas que nombramos. Cuando están cerca, decimos este, esta, estos o estas. Cuando están a una distancia media, ese, esa, esos o esas. Y cuando están lejos, decimos aquel, aquella, aquellos o aquellas. Una manera fácil de aprender son en la línea en la que estamos viendo esta tabla. Este, ese, aquel, en masculino. Esta, esa, aquella, en femenino. Estos, esos, aquellos, masculino plural. Estas, esas, aquellas, femenino plural. Veamos este paisaje y al observar, nos damos cuenta que las flores están cerca, ¿verdad? Pues diremos, estas flores están cerca. Ese árbol está a una distancia media, por eso decimos ese. Y aquellos pinos están lejos, por eso decimos aquellos. Vamos a ver ejemplos en esta oración. También, si os habéis dado cuenta, tenemos aquí un artículo determinado que acabamos de estudiar, ¿verdad? Estos caramelos son para esos niños. Estos es un demostrativo de cerca. Y esos es un demostrativo de media distancia. Fenomenal, pues ya estáis preparados y habéis aprendido todos los artículos y demostrativos.